Bueno, mucho se habla de utensilios de cocina que podrían ser dañinos para la salud, pero ¿qué puede hacer usted como consumidor para determinar los que tienen su casa son seguros o no? Bueno, Azalea Íñiguez nos cuenta en vivo. Adelante, Azalea. Así es, Enrique. Bueno, de acuerdo a estudios de Consumer Reports, justamente hay algunos materiales antiadherentes que son más seguros que otros. Aquí le tengo algunas recomendaciones para que usted sepa qué buscar cuando vaya de compras y quiera ollas o sartenes para la cocina. A Rebeca le encanta reinventar versiones un poco más saludables de sus platillos puertorriqueños favoritos. Seguir cocinando la comida boricua como me criaron, pero con esos toquecitos saludables me da tanto orgullo. Pero dice que hace poco por motivos de salud decidió hacer un cambio en su forma de cocinar y es que según los expertos de Consumer Reports, algunos materiales creados por el hombre que se utilizan en sartenes, freidoras de aire y otros utensilios antiadherentes pueden ser riesgosos, pues contienen sustancias a las que se les conoce como químicos eternos. Productos químicos permanentes que se descomponen muy lentamente en el medio ambiente. Estas sustancias químicas pueden acumularse en el cuerpo y hasta están relacionadas con problemas de salud graves como el cáncer y problemas reproductivos. De acuerdo con los expertos de Consumer Reports, una mejor opción podría ser utilizar utensilios de cocina hechos de acero inoxidable, acero al carbono o de hierro fundido, puesto que no contienen los químicos conocidos como PFAs, aunque es posible que no eviten por completo que los alimentos se peguen. O los utensilios de cocina que tienen una capa de cerámica también son una excelente opción, ya que en ese caso los alimentos tienden a no pegarse en ellos. Y según Consumer Reports, es poco probable que el material contenga sustancias químicas nocivas. Independientemente de la marca o el tipo de producto que seleccione, los expertos de Consumer Reports recomiendan asegurarse de leer las etiquetas y buscar las que indiquen específicamente que no contienen PFAs por sus siglas en inglés. Y muy importante, no ignore las instrucciones de uso y cuidado. Debes utilizar utensilios blandos y evitar apilarlos. Y también los microplásticos y productos químicos plásticos como el BPA son otras sustancias potencialmente dañinas que pueden llegar a nuestros alimentos. Así que los expertos en ese sentido recomiendan utilizar moldes de vidrio o acero inoxidable en lugar de plástico para almacenar nuestros alimentos y así reducir la exposición a esos químicos dañinos. Y amigos, como siempre, los invito a que si tienen un caso para nosotros, nos llamen al 866-269-6199 porque Telemundo 52 responde. Gracias a Salia, al volver, las altas temperaturas en zonas desérticas de la frontera ponen en riesgo muy serio la vida de migrantes indocumentados. Además confirma en la muerte de varias personas por mordedura de un insecto. Tenemos los detalles. Gracias. Gracias. Gracias.